¡Como me gusta mi trabajo! ¡Dios, que es que me gustan hasta los pajaritos! ¡Como se levantan y como cantan! ¡Por favor, que emocionada estoy! ¡Llamadme loca si queréis! ¡Loca! Un momentito, ¿vale? Por favor, que voy a enseñarle a Javi la diferencia entre imperativo e imperativo retórico. Nada, nada, es un segundito de nada. Bueno, empecemos con el consultorio. Dale, Javi. Querida Bolli, he estado mucho tiempo con pareja y ahora que lo he dejado con mi novia, he vuelto a salir a locales de moda. Y por lo visto, la música que lo peta es el dubstep. ¿Cómo se baila esto? Pues muy fácil. ¿Veis, niño? ¿A que no es tan complicado? Venga, Javi, dale con todo el flow. Ahí está todo el flow. Siempre me lío entre Lars von Trier y Gass Van Zandt y mis amigos gafapasta me tratan de paleto. ¿Me ayudas? Bienvenidos, amigos hipster, a la primera guía rápida para diferenciar directores redichos. Vayamos con Gass Van Zandt. Gass Van Zandt es ese director de cine que tiene dos caras, por así decirlo. La parte de arriba tiene unos ojillos de asesino en serie, de killer, de malhechor, de maleante, que sabes que oculta algo. En cambio, la parte de abajo es picaruelo, guapo, un sabrosón, que quiero besarte toda. Es decir, tenemos un director que tiene dos caras. Increíble, ¿verdad? Y ahora veamos con Lars von Trier, que es Steve Jobs, trofollo. Ya está, sin más. ¿A qué es muy fácil, eh, queridos amigos hipsters? Pues ya está. Ya podéis ir a ver películas de cine ucraniano con subtítulos en coreano. Y ya está, y disfrutar del mundo sin tener miedo a los prejuicios o, por el contrario, cambiar de amigos. Es más, os aconsejo la segunda opción. Javi, dale. ¿Crees que nos vigilan? Yo tengo tapada la webcam del portátil por si acaso. Me gusta mucho que me hagas esta pregunta. A colación voy a sacar un debate que no tiene absolutamente nada que ver, pero oye, para esto es mi sección. Y mira, ¿cuándo quiero? ¿Qué pasa con las personas que se sacan mocos en los semáforos, eh? ¿Qué tenéis que decirme? Te veo, te veo perfectamente. Te veo muy bien, porque los cristales no son opacos. Es más, están muy limpios. Y no solamente te veo, sino que escucho como tus dedos tocan inocentemente hueso y luego sacan y con un poco de alegría escudriñan esa pequeña mucosidad que tú con cariño redondeas entre tus dedos y luego con pena lanzas al salpicadero. Te sigo viendo, te veo perfectamente. Y no es bonito, no es agradable de ver. No, no, créeme que no. ¡Ja! María Teresa. Y por ese motivo, amigos, he abierto un manifiesto en Winfres pidiendo todo el apoyo posible para esta causa. Por un mundo sin mocos en el semáforo. Eso es. Perfecto, chicos. Muy bien. Muchas gracias. Y con este mensaje, este mensaje de alerta que intenta traer sentido común y sobre todo entretener, nos despedimos. Llámanme soñadora, pero es lo que... ¡Loca! Disculpadme un momentito, chicos. Disculpadme, es que son cosas... ¡Me lo... ¡Claro! 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 ¡Claro!